¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da mucho gusto saludarlos y darles la más cordial bienvenida a una emisión más de esta su serie de historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM. El día de hoy con el tema de Lima Lama cerramos esta serie que iniciamos la noche de anoche con Aprende un Deporte y donde aprendimos sobre esta disciplina. Y hoy nos enfocaremos básicamente de la historia de este deporte dentro de la Universidad Nacional Autónoma de México. Saludo con mucho gusto a quienes nos estarán acompañando e ilustrando sobre este tema en el programa del día de hoy. En primera instancia, Luis Bolaños de la Dirección de Deporte, representativo de la Dirección General del Deporte Universitario. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido, buenos días. Tu micrófono, Luis. Pequeño detalle. Muy bien, muchas gracias. Pues feliz de estar otra vez con nuestros compañeros de Lima Lama y ahora a seguir la historia. Ahora veremos cómo entra la UNAM y cómo ha sido su papel dentro de este mundo del deporte de la universidad. Un placer. Saludarlos a todos y excelente día. Efectivamente, y hoy, como podrán darse cuenta, tenemos casa llena con la gente de Lima Lama. Y empiezo por saludar en primera instancia a la licenciada Gabriela Jiménez Martínez. Ella es la presidenta de la Asociación de Lima Lama de la UNAM. Es bióloga ingresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Es maestrante en Ciencias Aplicadas al Deporte por la Escuela Nacional de Entrenadores Deportivos. Ella es cinturón negro, cuarto grado, profesora de Lima Lama en Ciudad Universitaria, competidora activa en la modalidad de formas y ha sido campeona nacional dentro de la Federación Mexicana de Lima Lama de 2014 a 2016 en peso ligero y peso welter. Y como anoche veíamos, dentro de muchas otras labores y actividades que ha llevado dentro de esta disciplina. Gabi, bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenidos a todos. Esperamos disfruten los inicios de esta sesión, que somos realmente jóvenes en todo esto que hacemos. Sin duda, ya lo estaremos conociendo. De igual forma, le doy la bienvenida a José Hilario Cruz. Él es vicepresidente de la Asociación de Lima Lama de la UNAM. Egresado de la carrera de actuaría por la Facultad de Ciencias de la UNAM. Él es cinturón negro, segundo grado, profesor de Lima Lama en la Escuela Nacional Preparatoria. Plantel número ocho, Miguel E. Schultz. Es entrenador certificado por el CICSET, nivel uno, juez nacional en eventos tanto de la Federación Mexicana de Lima Lama, así como de la Asociación de Lima Lama de la UNAM. José Hilario Cruz, bienvenido, buenos días. Un placer estar aquí con ustedes. Gracias, buen día. También le damos la bienvenida a Lisbeth Valle Galindo. Ella es tesorera de la Asociación de Lima Lama de la UNAM. Es licenciada en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella tiene la especialidad en intervención clínica en población adulta y manejo de grupos, también por la UNAM. Es cinturón negro, profesora de la Escuela de Lima Lama Plateros, y también lo es en el plantel número ocho de la Escuela Nacional Preparatoria, Miguel E. Schultz, de la UNAM. Deportista activa del representativo de la UNAM, Lisbeth Valle Galindo. Bienvenida, buenos días. Buenos días, mucho gusto. Buenos días a todos. Y cerramos este pócar de Lima Lama con Enrique Ramsés Úñiga Melgoza. Él es alumno del CCH Escapotzalco, de la generación 2019-2022. También es cinta negra, miembro del equipo representativo de Lima Lama de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido campeón nacional de este deporte en Copa de Cintas Negras en los años 2018 y 2019. Ranqueado en el Nacional Tlatuán y Cuauhtémoc el año pasado, en 2019. Él compite en la categoría Bell, que va del peso de 68 a 72 kilogramos. Enrique Ramsés Úñiga, bienvenido. Buenos días. Hola, mucho gusto. Un placer de estar aquí acompañando en esta transmisión. Y ya lo vimos ahí con sus aditamentos de Lima Lama, muy bien. Ahí con la coreografía Ramsés. Pues Luis, si te parece, el micrófono es de nuestros amigos de Lima Lama, para que nos digan cuándo llega esta disciplina deportiva a la Universidad Nacional Autónoma de México, dónde se asienta, los horarios de entrenamiento, las competencias en las que han competido, valga la redundancia. Gaby, adelante. Bienvenidos todos y buen día para todos. Bien. ¿Por qué? ¿Sí me escuchan? Sí, sí, te escuchamos. Ok, bien. Bueno, pues hace mucho tiempo, hace algún tiempo, cuando era estudiante de biología en la Facultad de Ciencias, pues ya estaba por graduarme, estaba por titularme, y pues hice mi servicio social en el banco de moscas de la Facultad de Ciencias. Me encanta la biología, me encantan todos los seres vivos, pero en específico me adoptó la genética, ¿no?, que es lo que, pues, hace iguales a todos los seres vivos, el ADN. Pero un día mi maestro me dijo que si podía dar clases en CEU, mientras me titulaba. Entonces, pues me convenció, me convenció porque, pues, era algo que a mí me gustaba, que yo inicié, pues, yo inicié en otra disciplina, yo inicié en el kickboxing, porque, pues, me gustaba mucho el deporte individual, ¿no?, algo que dependiera absolutamente de ti, ¿no? Pasé por todas las disciplinas desde la secundaria, fútbol, voleibol, básquetbol, hice todo y en todo era más o menos exitosa, pero no me gustó, ¿no?, como dedicarme. Entonces, exploré en un gimnasio cerca de mi casa y, pues, me gustó, pero me lesionaron mucho. De hecho, tengo un oído, el tímpano no lo tengo muy bien, porque, pues, siempre era como, había más hombres que mujeres y, pues, la fuerza ruda de un hombre no se compara con la de una mujer, ¿no? Entonces, pues, sí, tuve que mudarme. Después del kickboxing lo dejé y me fui a otro lugar, porque mi mamá fue la que me dijo, oye, ¿y por qué no vas ahí enfrente, en Calzada Guadalupe, frente al Teatro Tepeyac? Y ya fui, ¿no?, un día. Y, pues, ya me quedé, me quedé ahí. Y hasta el momento en el que, en esa conversación que tuvimos el máster y yo, yo, ¿por qué no das, no? Y ya llegué, ya, ya ahí a la facultad. Bueno, estuve viendo en qué facultad podía ser y, pues, la que vi la opción fue en la Facultad de Química. Pueden ver en las imágenes. En la foto de la izquierda donde estoy ahí, fue mi graduación como cinturón negro. Todo ocurrió como muy rápido, ¿no? Yo empecé a dar clases como instructora, como cinta café, después me gradué como cinturón negro y después ya dimos exhibiciones en la Facultad de Química. Posteriormente, en la parte de abajo, ven, ahí estamos haciendo una exhibición final de fin de semestre, ¿no? Y ahí al fondo el que pueden ver es al profesor José Hilario, de pantaloncillo blanco. Él fue el de mi primer grupo, eran seis, siete integrantes. Él fue uno de los primeros y, pues, logré de esos siete que llegara a cinturón negro, ¿no?, y que se dedicara a esto. Bueno, pues, es bien difícil ser estudiante deportista, pero era todavía más difícil, aparte, asumir el compromiso de ser profesora, ¿no?, de estar al frente de un grupo. Y tenía también mi campeonato nacional, ¿no? O sea, todo pasó demasiado rápido. Eso es en el 2009, que comencé en la Facultad de Química, hasta en el 2012 que pude, pues, hacer oficial la asociación, ¿no?, haciendo antesalas con el licenciado Maximiliano Aguilar, que me ha dado todo el apoyo para poder realizarlo. Este es el acta de la asociación del 21 de febrero del 2012. Y fue el lugar donde nos tomó la toma de protesta, fue afuera del estreposo. Estábamos con el profesor Hilario, nos dio permiso, la oportunidad de estar en su área un tiempo. Y ya después nos cedieron el lugar ahí, ya para Lima-Lama, un espacio que no se aprovechaba al 100. ¿Te refieres al profesor Hilario Ávila de Judo? Ajá, el profesor Hilario Ávila de Judo. Él fue el que nos, pues, me dio permiso, ¿no?, de poder compartir su área para mi horario de entrenamiento. Y así fue como comenzamos. Pues ese día, aparte, siempre aprovechamos los eventos, hicimos la toma de protesta, hicimos graduaciones, el licenciado más graduó a algunos alumnos, y pues fue muy bonito, ¿no?, para todos. Y bueno, a partir de entonces, pues, hemos tenido grandes logros, ¿no? Yo me fui a Las Vegas en la Selección Nacional, y posteriormente me fui a Palm Beach, ¿no?, y orgullosamente UNAM siempre, llevando mi escudo, mi estandarte, este, representando a la UNAM, y siempre trayendo primeros lugares, siempre, ¿no? Me metí a todas las categorías que podía. Modalidad de Continuous Fight, que es el combate continuo que nosotros hacemos. También de forma, forma tradicional, estricta, creativa, armas. O sea, en lo más, ¿no? Pues si perdías en una, pues te metes a otra y ganas algo a fuerzas, ¿no? Con mucho empeño, ¿no? Con mucha garra siempre. Y entonces, en la dirección de deportes, pues nos ponían, me ponían ya entrevistas, y nos anunciaron algunas publicaciones, ¿no? Me pueden ver con mi cinturón. Y también, más adelante, les platicará Ramsés acerca de los Juegos Nacionales Populares, que también trajimos muchas preceas. Siempre vamos con equipos grandes, de mínimo 10 personas a 20 personas. Y siempre nos traemos más de 20, más de 20 preceas, ¿no? Por lo regular, cada alumno se trae, pues, una o dos preceas. Entonces, pues, porque los metemos a todo, ¿no? Que lo intenten en todo. La experiencia deportiva es muy importante. Entonces, ahí pueden ver que me traje, pues, cuatro primeros lugares, que son los trofeos, y un tercer lugar. Eso fue en Valvich en el 2015. Aquí tenemos otra nota, en donde, pues, también, ¿no? Están reportando todo lo que se ha hecho, y, pues, como les digo, siempre nos llevamos, tratamos de traernos varias medallas, ¿no? Y que destaquen ellos, hombres y mujeres, pues, en todo lo que puedan. Algo muy bonito es que ya recientemente nos han llamado a dar las clínicas de defensa personal en dos facultades, principalmente, en la Escuela Nacional del Trabajo Social, la directora, pues, hasta estuvo en algunas clases con nosotros, ¿no? Y eso fue muy bonito. Que las autoridades, pues, estén con nosotros, viendo la clase o siendo partícipes, o nos motiva muchísimo, ¿no? Y, pues, no ha sido la excepción. En la Facultad de Química, también regresé, ¿no? A donde inicie, regresé. Y me recibieron muy bien, y los chicos, las chicas, pues, es muy interesados, ¿no? Y como pueden ver en la foto, pues, como una mujer, ¿no? Porque es este prejuicio, ¿no? Como una mujer pequeñita, delgada, pueda defenderse. Claro que sí se puede, ¿no? Se necesita que seas veloz, que tengas la astucia y la velocidad, y la idea de cómo hacerlo, ¿no? Porque no es fuerza, es que tengas la técnica, que tengas la habilidad, la agilidad, y principalmente el control emocional, ¿no? Que hablábamos ayer, el control emocional de la seguridad de tener esos movimientos, ¿no? Y pegar en zonas vulnerables, porque existen, las tenemos todos, hombres y mujeres, el tamaño no importa, y en Lima Lama, pues, tú tomas del sistema lo que tú te beneficia, ¿no? Y, bueno, aquí tenemos otra imagen en la Facultad de Química, en donde, pues, nos hicieron un reportaje también para Gaceta UNAM, y tuvimos buen llamado. Aquí tuve 18 inscritas, y estuvimos 10 días trabajando, y, pues, ya está la esencia, el vendaje, ¿no? Y ya les vas ampliando su gavaje de conocimiento. Y, bueno, pues, estos son todos los premios Puma que hemos tenido desde el 2014, que fui yo la primera, ¿no? Pasando por Guillermo Segura, por el profesor José Hilario, por Alejandro Hernández, en Grandes, la profesora Liz, y Armando Estrada, ¿no? Todos ellos de Ciudad Universitaria, ingresados. Y, bueno, les cedo la palabra al profesor José, porque que quede testimonio y evidencia de mi trabajo es él, ¿no? Porque fue con el que inicié. Buenos días de nuevo. Mi historia dentro de Lima Lama es bastante rara. Yo llegué por una compañera que me invitó a hacer su domi en el taller de defensa personal de la maestra Gabriela. Yo no llevaba ninguna expectativa de proseguir o continuar con un deporte. yo fui únicamente con la finalidad de que mi compañera pudiera pegarle a alguien y que se sintiera como con la confianza de que no lo iba a lastimar y que sí lo iba a poder pegar un poco fuerte. Y, pues, a partir de las clases que comenzó a dar, las explicaciones, el trasfondo, más allá de solamente defenderte, de tener una mente tranquila, de poder saber que puedes causar un daño y aún así no hacerlo y solamente trabajar para tener un cuerpo más sano, para que tu mente se fortalezca, para que incluso con el trabajo tú solo te vayas motivando, fue lo que hizo que me quedara dentro de Lima Lama. De hecho, también en ese mismo, bueno, al siguiente semestre intenté meterme a taekwondo, pero digamos que ya con todo lo previo que había tenido, decidí regresar a Lima Lama y, pues, ahí ya continué mi carrera hasta graduarme dentro de la carrera y como cinta negra en la disciplina de Lima Lama. Posterior a esta graduación, pues, ya vienen como otro tipo de experiencias, como lo comentó, soy de las primeras generaciones y mi maestra siempre lo recalcó, atrás de ti viene un montón de gente y toda esa gente que viene atrás de ti te va a ver como una persona que ya está más avanzada y que de cierta manera va a poner el ejemplo. Esas son motivaciones que te hacen que te esfuerces más sin que lo tomes como una responsabilidad. Es más como un gusto hacerlo que la responsabilidad. De hecho, cuando me volví cinta negra comencé mi carrera como profesor. Eso era un ámbito total nuevo, totalmente nuevo. Yo comencé con niños y de niños me pasé a jóvenes de prepa nivel medio superior gracias al apoyo de mi profesora y del maestro Marco Leal de la prepa ocho, el coordinador de actividades deportivas. Y durante esta transición fui retador para el cinturón. Lamentablemente, en dos ocasiones no se pudo. También fui juez. Es cambiar la perspectiva de todo lo que tenías antes y ahora tratar de ser neutro, más bien tener que ser neutro y ver el arte marcial desde otra perspectiva totalmente diferente. Ya no nada más es saber que tienes que competir, sino saber todas las reglas que vienen adjuntas a lo que es la competencia. Y ya para finalizar o de las últimas cosas, siguiendo los pasos que llevaba mi maestra, también abrimos un curso de defensa personal en la prepa ocho. En mi caso, yo estuve alternando trabajo porque es algo que tenemos que vivir. Yo trabajaba dentro de una aseguradora, promotora de seguros, y en las noches terminando mi trabajo me iba a dar mi curso de defensa personal en la prepa ocho. Algo que me gustó es que abrí un grupo que tuvo bastante difusión. Comencé con veintiséis chicas y dos hombres y terminamos con veintidós chicas y los dos hombres. Eso, pues, al menos habla de que esta cultura de prevención, de defensa, está cada vez integrándose más a lo que es nuestro ámbito actual. Y, bueno, digamos que esa es mi experiencia. Gracias al trabajo de la profesora, todo mi crecimiento siempre vino con motivaciones. Las motivaciones vinieron desde cambiar de un salón de química en la facultad a pasar a un área en donde ya estaba el tatami, todo estaba más bonito, en donde al lado nos veían los de judo, nos veían los de lucha, tener que ser yo la cabeza de un grupo y a partir de ello pues crear más unidad dentro de lo que es la disciplina y pues con todos. Bueno, esa es mi experiencia. Gracias. Y déjenme comentarles que el profesor José no es así como lo escuchan ahora. Era súper tímido, no decía dos palabras juntas, ¿no? Entonces, así como son todos los de actuaría, yo creo que son tímidos, que son así como y poco a poco el hablar con la gente, el como tratar, de entender este compromiso lo hizo como desenvolverse mejor, ¿no? Y eso pues tiene un impacto, ¿no? En tu vida profesional también. Claro. Ok. La profesora Liz, por favor, ¿nos puedes comentar? Bueno, ¿y me cambia la diapositiva? Ok. Listo. Yo entré a Lima-Lama cuando ingresé a la carrera de psicología, esto fue a la par, gracias a que mi horario me lo permitía, yo ya traía la curiosidad de hacer un deporte desde la prepa, pero pues ya fue hasta la universidad cuando me animé, igual yo vi de todo, vi ahí la, toda la oferta de deportes, me llamó la atención Lima-Lama, fui a pedir informes y la maestra me dijo, pues entra a la clase, entré y salí toda dolorida, pero pues muy, muy satisfecha por esa primera clase que me dejó pues bastante impresionada por la exigencia pues física, ¿no? De la profesora y después pues fui conociendo un poco más todo lo que implicaba Lima-Lama, Lima-Lama no solo es aprender a defenderte, no solamente es pegar y patear, ¿no? Implica toda una formación mental también y moral, ¿no? Eso pues es algo que todavía como que me me gustó más para continuar en practicando el deporte y bueno, pues igual yo también vi como un poco esta transición de las áreas, ¿no? Ya cuando tuvimos nuestra área propia también vi el cambio en la cantidad de alumnos, cuando yo entré pues todavía éramos un poquito, estábamos en los inicios y luego ya no cabíamos en el área, ya nos costaba trabajo correr de todos, pues ya éramos muchos, se abrieron más horarios y pues esto igual permitió que nosotros fuéramos creciendo. Ahí, bueno, un poco de las imágenes que les pongo, la primera pues es de un torneo en Guanajuato, que fue de una vez donde yo ya me ranqué para pelear en ring, esa vez pues nos fue muy bien, el profesor peleó en ring, yo lo vi, al día siguiente yo participé para rankearme y fue una experiencia muy grata, algo que también me gusta mucho de Lima-Lama es pues justamente el compañerismo que tenemos todos nosotros y yo creo que es algo que no sé, como que nos destaca como equipo y igual en mis peleas en ring, algo que me fortalece y es casi como mi semilla del ermitaño es escuchar el Goya, eso de verdad como que no sé, me da energía y me impulsa a seguir a pasar el cansancio y a terminar con esos tres rounds y darlo todo por el equipo hay otra imagen la segunda pues es de los Juegos Nacionales Populares en los que ha participado el compañero Ramses ahorita nos va a hablar de su experiencia esa vez yo fui como entrenadora y pues fíjole el trabajo que también se hace con los chicos para motivarlos y luego también pues agarré un poco ya como mis conocimientos en psicología para ayudarlos con la concentración con el manejo de los nervios y pues igual estarlos apoyando es algo bastante bonito que bueno y a la par yo también ya estaba apoyando al profesor con las clases entonces también esa parte de poderle transmitir a alguien algo que a ti te gusta y poder también darle algunas herramientas para exponenciar pues todas estas cualidades es algo bastante padre ¿no? que yo he vivido y pues que me ha mantenido también aquí ya en la siguiente pues ya con los chicos de la prepa 8 esa fue en una exhibición ¿no? pues como pueden ver no sé no es algo que nos hace felices nos da como bastantes beneficios y pues nos hace tener otra segunda familia ¿no? que es pues en este caso la familia de Lima la Mauna que tú escoges ¿no? y pues donde tú compartes muchísimos momentos muchas experiencias ¿no? algunas gratas otras no tan gratas pero al final sabes que hay alguien ahí apoyándote ¿no? coachándote y bueno ya hay una imagen con mi profesora ¿no? con la maestra Gabriela Jiménez y con el cinturón de campeonato pues de mi categoría ¿no? esto pues es otra cuestión ¿no? yo también entré y dije pues yo entré por la defensa personal jamás me imaginé que iba a llegar como a a involucrarme tanto con este deporte y pues a llegar a también a ¿por qué no empezar a destacar dentro del mismo? nosotros somos una asociación relativamente joven y me da muchísimo gusto que también pues nosotros estemos ahí trabajando duro para ponernos a la par de otros estados que ya llevan años y estar destacando ¿no? también pues teniendo campeones nacionales y personas pues que se suben a retar que no es no es algo fácil ¿no? pero pues ahí estamos y bueno también pongo ahí una foto ¿no? del campeonato del Copa Cintas Negras que es donde justamente vemos más como esta cohesión de equipo igual puede ver que hay cintas verdes ¿no? precisamente porque somos un grupo joven pues no todos somos cintas negras somos pues cintas negras contados pero ahí estamos y también ya vamos ahí jalando a los pues a los más jóvenes ¿no? que se involucren así que se foguen con las cintas negras y todos con muchísimo carácter con mucha garra y están ¿no? y destacan y otros estados pues también lo han visto y lo han reconocido ¿no? o sea la UNAM ahí está ahí está presente se hace se hace notar ¿no? pues igual la maestra ya lo ha comentado no siempre tratamos como de dar un buen papel y creo que lo hemos hecho ¿no? y bueno finalmente pues también esta parte de la defensa personal empezamos bueno en el 2018 como siempre ha habido como la necesidad ¿no? de que sepamos defendernos especialmente pues las chicas ¿no? culturalmente pues hay una vulnerabilidad ahí notable en el 2018 pues estaba mucho esto de pues de que secuestraban a las chicas ¿no? de que se hacían pasar por sus parejas entonces la PEPA 8 nos abrió la invitación de poder dar pues un curso de defensa personal y tal cual o sea bueno me da hasta cierto punto gracia y lo digo también con ese objetivo cuando yo me presento con las chicas así de bueno mucho gusto yo soy Lizo de Falle y sí yo les voy a dar el curso de defensa personal ¿no? yo mido unos 55 pesos bueno en ese entonces pesaba 50 kilos ¿no? entonces veo caras de todo veo caras de interés veo caras de sorpresa veo caras como de será ¿no? ¿qué va a pasar? pero es justamente eso lo que yo quiero conseguir tratar de ir rompiendo con esos estereotipos o sea que porque soy una chica porque estoy chiquita porque soy ligera no voy a poder no va a ser difícil no por supuesto que sí se puede y esa es la idea ¿no? que ellas vean que pues si bien pues sí hay como ciertas desventajas pues nosotros tenemos herramientas tenemos opciones para poder defendernos de una agresión y hacer énfasis sobre todo en la parte de la prevención cuando yo tengo que usar una defensa personal es porque la parte de la prevención ahí ya falló no estuvo fue una circunstancia pues algo que no puede predecir pero la idea es que pues yo pueda tener estas medidas de prevención para no verme en una situación donde tenga pues que proceder a defenderme y si es el caso si ya de plano me pues tuve que estar ahí pues defenderme tener el manejo emocional como decía la maestra y corporal para poder hacer y salvaguardar mi integridad en general pues esto es un poco de todo ¿no? lo que yo he vivido en Lima desde que entré hasta este momento y pues ha sido bastante gratificante pues como pueden ver más o menos compartimos un enlace ¿no? de llevar la línea de lo que es la defensa personal el trabajo en la unión la unión del equipo de donde estés con tus compañeros siempre trabajar en equipo el profesor José la profesora Lee siempre me han acompañado a dar los seminarios a dar estas cátedras ¿no? de defensa personal y creo que han puesto suficiente atención ¿no? para seguir esta línea de trabajo y bueno siempre los profesores siempre han estado pues disponibles ¿no? para que uno pueda pues hacer la pues la exhibición o la demostración de la defensa personal ¿no? porque por lo regular cuando en la calle atacan a alguien siempre es uno más grande que el otro ¿no? nunca va a ser uno más chiquito o más tímido siempre va a haber una superioridad física ¿no? y es el caso también de mi compañero Ramsés que me ha acompañado en diferentes foros a dar estas estas exhibiciones ¿no? y también pláticas entonces me gustaría que que comenzaras por favor Ramsés a comentarnos ok bueno pues básicamente yo llegué aquí a a este deporte tan tan bello que es el Himalama desde el año 2013 a inicios como por febrero yo pisé la escuela de Himalama la verdad me gustó muchísimo el deporte yo ya había probado algunos deportes diferentes y y algo eh interesantes también en mucho tiempo atrás o sea yo empecé a practicar box primero a los tres años desde ahí eh empecé a practicar karate eh natación fútbol pero la verdad el único deporte con el que me he quedado hasta esta fecha siete años es con el Himalama eh en mis competencias básicamente yo empecé a competir al primer mes de que yo entré a a practicar el Himalama eh al mes yo ya estaba ganando mi primer trofeo esa vez me acuerdo que gané en dos categorías eh primer lugar en pelea continua y segundo lugar en forma estricta después de allí pues pasaron igual muchos exámenes algunos torneos y para entrar primero a la selección de la UNAM en 2014 tuve el primer torneo selectivo que fue para ir a representar a a a a a esta asociación en los Juegos Nacionales Populares de ahí en en esos eventos en el campeonato nacional de los Juegos Nacionales Populares en el 2014 tuve un segundo lugar en pelea continua y un tercer lugar en forma estricta ahí ese año la verdad no me fue como esperaba tal vez fue por la poca experiencia tal vez fue por por la edad por los nervios porque son muchas cosas las que influyen cuando pisas un campeonato de ahí me propuse mejorar para el siguiente año ganarme muchísimos lugares más y pues la verdad con ese esfuerzo y dedicación que le di pues sí logré bastante ya en el segundo campeonato del 2015 que fue un primer lugar en puntos en pelea a puntos en forma estricta un segundo lugar en pelea continua y un tercer lugar en forma creativa y pelea continua en equipos eso a mí la verdad me llamó muchísimo la atención siempre me ha gustado ser un un competidor muy muy arriesgado en cuanto a las peleas en cuanto a las formas siempre me ha gustado tratar de destacar en mis peleas llamar la atención porque honestamente yo aquí muchas personas me conocen dentro del deporte porque porque les gusta mi manera de pelear porque han visto que pues llego a destacar un poco o bueno bastante acerca de a comparación de mis demás compañeros y bueno de ahí pues la verdad fueron experiencias muy muy lindas muy muy gratas porque vas con todo un equipo que representa la misma selección que entrenas dos meses antes con ellos para llegar con todo a un torneo a un campeonato tienes que llegar al 100 y convives demasiado o sea con esos a chavos de diferentes edades la verdad es un torneo muy 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 lindo de ahí pues básicamente yo estuve asistiendo a torneo a campeonatos a exámenes avanzando de cintas hasta el 2017 fue que yo hice mi examen para cinturón negro ese examen fue en diciembre del 2017 fue fue un examen también que fue como de mis mejores logros porque yo asistí con muchísimos nervios yo esa vez les juro que estaba preguntando a todo mundo oye ¿cómo es esta técnica? oye se me está olvidando esto recuérdame y todos o sea si me trataban de ayudar pero me decían relájate porque si no lo vas a hacer mal y yo con esos nervios cuando empecé el examen yo traté de hacer lo mejor que pude y fue un examen que la verdad me encantó porque muchísimas personas al terminar esa evaluación me felicitaron me dijeron que hice un gran examen que les gustó mi forma de hacer las técnicas de desenvolverme en las formas en todo lo que hicimos dentro del examen y pues fue fue muy llamativo eso o sea me gustó muchísimo siempre me ha gustado la verdad que me alaben ahí como que me digan oye eres bueno oye me gusta vanidoso déjenme decirles que es muy vanidoso aparte este bueno me gustaría si se puede que nos platicaran brevemente lo que ha significado para cada uno de ustedes me refiero a Ramsés a Lisbeth y a al profesor este también de lo que ha sido para ellos representar a la universidad en las competencias que ya desde ayer nos han hecho referencia que ha significado para ustedes el portar esos colores ese escudo de la universidad y también en el caso de 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 y de José el hecho de dar clases dentro de la prepa 6 dentro de la prepa 8 perdón perdón antes de contestar tu pregunta Rodrigo en la foto donde está Ramsés ahí con otro chico que trae casaca gris te acuerdas que ayer dijimos que a mí me aventó el máster de cinturón verde con negras pues ahí él es menor de edad peleando con adultos lo metimos a pelear con adultos siendo muy 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 pequeño pero de estatura ¿no? entonces pues no creo que haya sido más impresionante tu examen que meterte con adultos pero bueno adelante por favor con la pregunta de Rodrigo te quiere decirte a tú Ramsés sí ok la verdad a mí esta experiencia de representar a la UNAM ha sido demasiado emocional porque eso la verdad he pasado por muchas cosas dentro de este equipo representativo como mencioné yo estoy en esta asociación desde el 2014 oficialmente yo apenas entré a a una escuela de la UNAM perteneciente a la UNAM estoy en el CCH Capotzalco en 2019 o sea desde ahí yo me hice oficial allá de esta asociación y la verdad me encantó ¿por qué? porque todos a pesar de ser una asociación un poco pequeña a comparación de algunas otras asociaciones dentro de la Federación del Himalama la verdad la convivencia ha sido demasiado grande o sea yo conozco muchísimas personas gracias a la UNAM o sea demasiadas demasiadas y eso es algo que a mí me llamó muchísimo la atención porque pues no sé o sea el convivir con varias escuelas de diferentes lados que representan igual a la UNAM y quieren el mismo objetivo que tú es ganar y ganarles a todos o sea destacar sobre todos la verdad ha sido algo muy lindo a mí la verdad sí me ha gustado esta experiencia y la verdad no me saldría para nada de la asociación y pues sigo luchando para ello y llevar en alto este nombre de la UNAM entonces muchas gracias Ramsés escuchamos a Lisbeth y a José bueno sí justamente la UNAM nos ha dado muchísimas cosas a mí me dio una carrera me dio justamente la oportunidad de practicar esta disciplina la especialidad el ahora poder ser profesora y el hecho de poder representar a la UNAM a nivel nacional frente a otros estados porque la UNAM pues va justamente como un estado es algo pues muy gratificante y no solo representar el poder obtener buenos resultados y poner el nombre en alto de la asociación de Lima Lama de la UNAM es algo pues bastante bien bello yo creo que para cada uno de nosotros justamente pues el equipo que hacemos como yo les decía en mi experiencia poder escuchar un Goya es algo indescriptible es una experiencia que pues yo creo que es como guau para cada uno de nosotros y es parte de eso parte de retribuirle parte de poder pues justamente homologar a ti casi casi con la institución y pues en cada estado hay que destaque la parte de la UNAM eso ha sido para mí como profesora pues es precisamente eso transmitir la pasión que tú sientes en las competencias el de aprender algo porque no todo es competir el poder también enseñarle a otra persona en contribuir con su formación en este caso de los chicos en la prepa no el ver que pues ellos mismos van desarrollándose que las cosas le van saliendo que ellos mismos disfrutan lo que están haciendo no a pesar de que sean cosas que no les agraden porque no siempre el ejercicio o ciertas actividades son agradas para todos pero que aún así quieran hacerlo es algo que también a mi parecer es muy satisfactorio no incluso en mi última defensa de campeonato pues hubo alumnos míos que no pudieron ir pero que siguieron la transmisión ahí en Facebook que me hicieron comentarios me dijeron que estaban orgullosos de mi participación eso es algo que a mí me ha dado muchísima satisfacción nuevamente el poder ver que también ellos ahora están teniendo sus resultados sus competencias su crecimiento su desarrollo como Lima me impacta en ellos pues es algo que a mí me llena de mucha satisfacción bueno tomo la palabra desde mi punto de vista y mi perspectiva todo comienza a partir del compromiso que te creas contigo mismo y ese compromiso se va trasladando a los demás ámbitos en mi caso actualmente para que bueno el que yo compita no nada más es representar a la universidad sino es decirle a mis alumnos aquí está el ejemplo de que con trabajo con la edad que sea con el grado que sea siempre debes de dar lo mejor algo de lo más importante que busco es quedarme en la línea saber que si fui a competir fui representando la UNAM y fui dejando todo que no se quedó nada en mí no se queda la palabra hubiera hecho esto más rápido yo trato de concentrarme principalmente para buscar que las demás personas se queden con esa impresión de no nada más fue a competir sino fue a darlo todo y bueno eso todavía se ve incrementado cada vez que vitorean tu nombre que gritan un Goya al final de todos los torneos algo de lo que siempre hemos hecho es cerrar con el Goya y ese Goya como son espacios amplios retumba se oye bastante bonito se oye con una emoción adicional no nada más es estar gritando sino que realmente sale con todo del pecho y bueno esa es mi experiencia actual como competidor todavía sigo participando en peleas continuas todavía sigo haciendo formas casi no participo en puntos tal vez deba de mejorar ahí o tratar de incorporarme en esa parte y mi experiencia desde el ámbito educativo pues es tratar de cambiar todo esto que se han venido enseñando desde antes en otras artes marciales de que para pegar debes de tener unos puños totalmente fuertes y tratarlo de incorporarlo a lo que yo aprendí física me dice que fuerza es igual la masa por aceleración y entonces tratar de buscar esa enseñanza que tuve dentro de mi carrera y meterla a lo que me gusta y me apasiona que es entrenar y enseñarlo poder transmitirlo yo me hice profesor principalmente por esa parte yo lo aprendí dentro de mi carrera y lo que busca es retribuirlo a nuevas generaciones que todo lo que obtuve no se quede en mi como un cuerpo de luz oscura que solo absorbe sino que pueda reflejar todo lo que tengo esa es una de las pasiones que tengo como profesor o de lo que me hizo convertirme en profesor y pues que eso aparte sea a la comunidad universitaria pues me da a mi un plus en estar enseñando estamos estamos entrando en la recta final de esta emisión y no quisiera que culmináramos sin antes escucharte Luis por ahí tienes ya saludos y comentarios del público que nos sigue sí de hecho un comentario de nuestro director general que dice que ya en nuestro regreso Lima Lama tendrá su nueva sede entonces pues estaremos ahí de manteles largos en ese sentido y vamos a ver en este en este punto un poco de lo que comentaban de la defensa personal claro la maestra Liz comentaba muy claro las típicas reglas de o bueno mencionaba un poco de las reglas de la defensa personal yo un poco sé de eso en cuanto a la prevención la disuasión la contención o la desactivación y claro que tener el punto los la parte de la defensa personal siempre el que trata de atacar ataca normalmente porque considera que tiene una ventaja y la persona que tiene que contener o desactivar pues va en base a conocimientos o la oportunidad o etc pues va a poder hacerlo una chica una instructora como Lisbeth de 1.55 con un peso bajo es un perfecto ejemplo para enseñarle a la gente que puede desactivar otra persona con la técnica adecuada y que no importa que sea más alto o más gordo hay que utilizar eso para contener y desactivar perdón perdón soy un apasionado de esta parte me encanta esta parte de la defensa personal y pues bueno en cuanto a comentarios los invito a que vean después de esta parte los comentarios en el facebook y pues creo que mejor nos vamos con los comentarios de de nuestros invitados en cuanto a esta disciplina ¿no? mi estimado Rodrigo así es estamos ya de verdad entrando en la recta final de esta emisión y no quisiéramos despedirlos sin antes por supuesto agradecerles el que hayan participado y hayan colaborado con nosotros en este programa no sin antes pedirles por favor lo hemos hecho lo hemos venido haciendo y pidiendo con todos nuestros invitados de las emisiones anteriores tanto en el programa de aprende un deporte como en historia y anécdotas del deporte dentro de la UNAM que por favor a propósito de estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo nos compartan un mensaje en positivo un mensaje desde la trinchera del deporte un mensaje desde la trinchera en este caso de Lima Lama en alusión a estos tiempos insisto para tratar de sobrellevar o llevar de la mejor manera posible esta pandemia de coronavirus empezamos con Lisbeth y con José por favor les pido que sean breves ya que el tiempo nos está comiendo por favor y bueno cierro rapidísimo en alguna plática por ahí que tuve hace unos meses yo decía que en el deporte pues tú vas con un objetivo ¿no? y pues ya las circunstancias determinan otras cosas tú puedes cambiar tu estrategia puedes adaptarte pero tu objetivo se mantiene ¿no? igualmente en estas pues situaciones actuales ¿no? con lo del COVID pues muchas cosas cambiaron ¿no? entrada pues ahorita estamos nosotros recluidos ¿no? en nuestros hogares no podemos salir no podemos hacer las cosas como antes cambiaron nuestras circunstancias no es cuestión de adaptarnos es cuestión de pues ver que sí podemos hacer pero mantener nuestros objetivos ¿no? nuestros objetivos siguen nada más es cuestión de pues de ser flexibles ¿no? y de ver las maneras que las que nosotros tenemos para poder continuar con nuestros objetivos ¿no? lo veo en el deporte y pues ahora trato de aplicarlo a mi vida y se los dejo también a ustedes ¿no? vean de qué manera pues puedo yo adaptarme a la situación como puedo quizás sacarle alguna ventaja para poder continuar decíamos también ¿no? que el autocuidado también es una forma de defensa personal ¿no? y sí al continuar con estas medidas de prevención el lavado de manos la parte del cubrebocas ¿no? la sana distancia es también cuidarme a mí y cuidar a otros ¿no? también pues es parte como de lo mismo gracias bueno yo cierro con una frase que dice cuando la motivación desaparece la disciplina debe de ocupar su lugar nosotros ahorita en esta situación con apatía con cualquier situación que tengamos debemos de buscar unos 10 minutos para crear ahí una rutina y esa rutina se va a volver constancia y esa constancia se va a convertir en disciplina entonces los exhorto a que al menos 10 o 15 minutos se los dediquen a ustedes más allá al deporte a seguir creando o a empezar a generar esa constancia que los va a llevar a tener una autodisciplina muchas gracias José Hilario Ramsés por favor claro pues yo solamente para cerrar diría que no desesperemos no no tratemos de hacer algo en nuestra nueva normalidad que era de la anterior o sea usemos el cubrebocas lavemos las manos desinfectémonos llegando a las casas para poder así cuidarnos a nosotros cuidar a nuestra familia ¿por qué? porque lo principal es eso tratar de siempre tener salud y se consigue también muchísimo con el deporte y los invito a practicar el deporte si no es lima lama cualquier tipo de deporte o hacer movimiento mínimo 15 minutos al día pero que hagan algo ¿para qué? para que se mantengan con salud y también y cuiden a sus familias y pues gracias muchas gracias Ramsés cerramos contigo Gaby claro pues nada más quiero decirles que no se sientan solos no están solos el hacer un deporte cualquiera que sea y si es en Himalama van a tener una familia extra que también los va a cuidar que también los va a querer y los va a apapachar que se unan a las medidas sanitarias que no no lo dejen ¿no? como si nada que se sigan cuidando y que estamos nosotros para apoyarlos a todos en lo que necesiten cero depresión cero sentirse mal estamos todos para apoyarnos gracias Gabriela Jiménez Martínez presidenta de la asociación de Lima lama de la UNAM muchísimas gracias por tu participación y colaboración tanto la noche de anoche como el día de hoy muchas gracias Gaby el agradecimiento es mutuo gracias a ustedes gracias al licenciado Alejandro Varela estoy a sus órdenes licenciado Maximiliano Aguilar de igual manera porque siempre nos han apoyado mucho en todo lo que queremos hacer estamos a las órdenes también le agradecemos mucho su participación a Lisbeth Valle Galindo muchas gracias Lis al contrario gracias a ustedes por darnos este espacio y también muchas gracias a todos los que han estado pues detrás apoyándonos en este trabajo también al profesor José Hilario Cruz gracias José gracias y pues recordemos la UNAM no se detiene a continuar con todo esto y actividades adicionales gracias muchísimas gracias por haber participado con nosotros el día de hoy no muchísimas gracias a ustedes la verdad ha sido una gran experiencia me ha gustado demasiado involucrarme más en estos asuntos de la difusión y pues recuerden siempre ser los primeros en su vida y en el deporte siempre gracias 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 por esa energía y ese valor positivo que le pones a las cosas Luis Alberto Bolaños muchas gracias por haber estado nuevamente con nosotros amigo un placer un placer la verdad es que es maravilloso estar con esto y difundir el deporte de nuestra máxima casa de estudios muchas gracias Rodrigo soy Rodrigo de Buen les agradezco el favor de su atención por habernos acompañado tanto ayer como hoy en esta serie de Aprende un Deporte e Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM con el tema de Lima Lama la invitación queda abierta para que la próxima semana el próximo lunes en punto de las 19 horas nos acompañe en Aprende un Deporte y el próximo martes en punto de las 10 de la mañana con Historia y Anécdotas del Deporte dentro de la UNAM por favor síganse cuidando síganse cuidando hemos visto con nuestros amigos y compañeros el uso permanente del cubrebocas la sana distancia el lavado de manos es lo que podemos hacer por lo pronto seguirnos cuidando muchas gracias por su atención pásenla bien y hasta la próxima buenos días a todos y hasta la próxima y hasta la próxima y hasta la próxima